Dicen que si grabas un video cortando o partiendo una sandía te haces viral. Vamos a intentarlo. Comparte, dale like y comparte para que todos lo miren y que salga en para ti. Miren hasta hicimos una hermosa flor. Flor de sandía. Los resultados aquí lo vamos a echar. Aquí lo vamos a poner. Y miren nomás con qué lo vamos a preparar. Con el más sexito, tendejo. ¡Gracias!